Bienvenidos a un análisis profundo de Lo Soprano. En este video, vamos a sumergirnos en las capas intrigantes de una serie que redefinió el género de la televisión. Desde los oscuros pasillos del crimen organizado hasta los conflictos internos de una familia disfuncional, Lo Soprano teje una historia magistralmente compleja que nos muestra que la vida nunca es simplemente blanco y negro. La serie se centra en Tony Soprano, James Gandolfini, un capo de la mafia en Nueva Jersey. Tony no solo lucha por mantener su posición de liderazgo en la familia criminal, sino que también enfrenta conflictos internos y emocionales. La premisa se despliega cuando sufre un ataque de pánico y busca terapia para enfrentar sus demonios. A través de estas sesiones, nos sumergimos en su mente, explorando su compleja psicología mientras navega entre la violencia despiadada y los dilemas personales. Su vida familiar no es menos complicada. Carmela Soprano, Idy Falco, su esposa, es consciente de sus actividades criminales pero también busca una vida de comodidades y lujo para su familia. Sus hijos, Medow y A.J., crecen bajo la influencia de su padre y luchan por encontrar su propio camino en un entorno marcado por secretos y peligros. Mientras Tony lidia con rivalidades en el mundo del crimen, también debe enfrentar desafíos dentro de su propia familia. A medida que las lealtades son puestas a prueba y las traiciones se multiplican, la serie nos hace cuestionar qué significa realmente ser parte de una familia, ya sea biológica o familiar en el sentido más oscuro de la palabra. El guión magistral de Los Sopranos se complementa con un elenco excepcional y personajes secundarios memorables. Desde el temperamental Pauli hasta el ambicioso sobrino de Tony, Christopher, cada uno aporta su propia complejidad y profundidad a la narrativa. Los diálogos afilados y las situaciones inesperadas mantienen al público en vilo, mientras Tony navega entre decisiones que cambian la vida y conflictos que podrían resultar mortales. A medida que nos sumergimos en las distintas temporadas de la serie, exploraremos momentos emblemáticos, dilemas morales y los desafíos que enfrentan los personajes. Desde las traiciones hasta los estallidos emocionales, Los Soprano nos sumerge en un mundo en el que la verdad es relativa y la línea entre el bien y el mal se desdibuja. Si estás listo para un análisis en profundidad de una de las series más influyentes de todos los tiempos, este video es tu entrada al intrigante y complejo universo de Los Soprano.